El pasado 23 de junio, durante una excursión al complejo de cuevas Tam Nook Nang Nook en la provincia de Chiang Rai, en Tailandia, un equipo infantil de fútbol quedó atrapado debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en la región. El incidente fue reportado por el entrenador en jefe de club Noparat Kantawong, quien no formaba parte de la expedición a las cuevas, que se extiende a lo largo de varios kilómetros y cuentan con amplias cámaras, de las cuales varias quedaron inundadas por la lluvia. Ante la situación, el gobierno tailandés activó un operativo de búsqueda el cual cuenta con la participación de diversos equipos internacionales de auxilio, con el objetivo de localizar y extraer lo más pronto posible al grupo de niños, así como al profesor que los acompañaba. El pasado 2 de julio, los servicios de rescate encontraron con vida a todos los elementos del equipo y comenzaron a proveerles alimentos, esto luego de nueve días de estar aislados en la caverna. En ese contexto, las autoridades tailandesas señalaron a Sky News que ya se encuentran trabajando en diversas opciones para poder extraer a los niños y al entrenador de la cueva. Sin embargo, explicaron que trabajan contra reloj pues las inundaciones podrían continuar. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre la gravedad de la inundación en el sistema de cuevas, ni de cuántos espacios de aire tienen disponible el equipo de buceo y rescate. Asimismo, el agua fangosa que sube al techo de una de las cámaras ha impedido que los rescatistas de la armada tailandesa avancen hasta donde creen que los 12 colegiales y su entrenador pueden estar refugiándose. Tam Loon Nan Non, la cueva más larga de Tailandia y un popular sitio turístico, es un laberinto de pasadizos de kilómetros de longitud y túneles angostos. Se encuentra debajo de la jungla de la provincia de Chiang Rai. La cueva puede inundarse hasta 6 metros durante las fuertes lluvias. Notimex